Vamos a adorarle con gozo donde están los alegres Que vienen a adorarle al Señor con las manos a ti todo el mundo, vamos Espíritu Santo, te anhelamos Espíritu Santo, te deseamos Te deseamos, Señor Vamos a darle el mejor aplauso al Espíritu Santo fuerte con todo el corazón Cuantos aman al Espíritu Santo que puedan darle su mejor aplauso y decirle Este aplauso es en honor a ti Espíritu Santo Este aplauso es para ti amigo Tú que nunca me has dejado Tú que has estado conmigo Tú eres mi amigo Espíritu Santo, te anhelamos Oh, bienvenido Bienvenido Espíritu Santo, te deseamos cada día Abrazándonos esta noche Bienvenido a este lugar Bienvenido Oh, 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 oh Levantamos nuestra voz diciendo que no hay nadie No hay nadie No hay nadie Como tu Espíritu Santo Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Tú eres hijo Bienvenido Espíritu de Dios Espíritu de Dios La mostró Solo a ti, Señor Bienvenido Espíritu de Dios Soy rendido De la luz del fuerte Bienvenido Espíritu de Dios La mostró ya Solo a ti, Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Coronas a tus pies Espíritu Santo, te adoramos ¿Dónde están los que aman? Al Espíritu Santo Que digan amén Yo lo escucho ¿Dónde están los que aman? Al Espíritu Santo Que digan amén Amén Oh, oh, oh Bienvenido Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Ya le vamos Feliciando Dale fuerte El aplauso Al Espíritu Santo Con gozo Ahora que se escuchan las voces Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos ¿Cuántos vienen a buscar la presencia del Espíritu Santo en este lugar? El Espíritu Santo Amén ¿A cuántos el Espíritu Santo les ha hablado alguna vez? ¿Sabe el Espíritu Santo? Una de las cualidades del Espíritu Santo que me encanta y me impresiona bastante es lo que dice que Él es nuestro guiador ¿Cuántos quieren ser guiador? ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Y saben cuál es una de las cualidades impresionantes del Espíritu Santo? Es que Él es el Consolador ¿Qué es el Espíritu Santo? Dije Dígalo más fuerte ¿Qué es el Espíritu Santo? Dije ¿Dónde encuentras el consuelo? Dile fuerte conmigo ¿Dónde encuentras el consuelo? En el Espíritu Santo No con los amigos No en la parranda Ahí no encuentras el consuelo Y sabes Voy a terminar esto Una de las cualidades del Espíritu Santo es que Él Nuestro acusador Él acusa Él no se mete en tu pecado Él te deja Porque dice la Biblia que el Señor pone ante nosotros el bien y el mal Tú tomas tu propia decisión Y el Espíritu Santo por eso dice la Biblia que también se entristece Cuando tú estás pecando el Espíritu Santo se alegra o se entristece Se entristece cuando tú estás cometiendo cosas de la carne Él no se mete Después de todo cuando vas en tu cuarto Donde estás alquilando tu apartamento Tu casa Y llegas en tu cuarto Y cuando todos se van a dormir Tú te quedas sentado Y el Espíritu Santo se acerca y te empieza a acusar ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no te detuviste? Y ahí vienen los pensamientos ¿Por qué lo hiciste? Perdóname Señor Acusa Pero Él te dice No lo vuelvas a hacer Aquí sigo Puedes doblar tus rodillas Y le pides perdón Y Él te guía Al abogado que es Jesús Señor mi Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos Él firma Y las estrellas Oí su voz Oí tu voz En los potentes En los potentes Nuestro enormes Y ver fría Al sol Alguien cree que sobre todos los problemas Sobre todos los fracasos Tenemos un Dios más grande Dígalo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Dígalo fuerte Cuán grande Cuán grande Dígalo Cuán grande Cuán grande Es Él Confiesa Confiesa a ese Dios grande Levanta sus dos manos Y dígalo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Cuán grande Cuán grande Es Él A suspir en lo más profundo Lo que pueda Y declaramos Que tenemos un Dios grande Vamos Dale aire Y con todas sus fuerzas Grite Vamos Cuán grande Y por eso hoy le cantamos Acá en misericordia de Dios Como en el cielo Con un aplauso Y le decimos Que no hay nadie Como Él Él es nuestro Dios poderoso Él es nuestro Dios grande Con las manos Vamos Alguien tiene un grito De jubilo Yo quiero ver Los que traen gozo En el corazón Levánteme la mano Derecha Los que traen gozo En el corazón Arriba La mano derecha Con gozo Con gozo La mueve de un lado Para otro así Alguien tiene un grito De jubilo Que se escuche Que se escuche En misericordia de Dios Alguien tiene un grito De jubilo Dale fuerte el aplauso Dale fuerte el aplauso a Cristo No se ha preguntado No se ha preguntado usted No se ha preguntado usted Que necesidad tiene Dios De escucharnos a nosotros Como pecadores ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Mientras que hayan en el cielo Ahora mismo Hay ángeles Que le alaban Y que le adoran Y a veces hacemos las cosas En casa Todavía de malas ganas A veces hacemos las cosas En casa Todavía arrojados No se ha preguntado usted Que a Dios No le hace falta nada Ni siquiera le interesa Tu ofrenda Si Él es el dueño Del oro y la plata ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay un verso Que lo tengo clavado aquí Que dice Que es necesario Que adoremos ¿Cómo tenemos que adorar? En Espíritu Y en Di conmigo Verdad Ahora di conmigo Verdaderos Díganlo más fuerte Verdaderos No, no, no Se escucha ¿Dónde están los verdaderos? Digan amén Lo contrario de verdadero ¿Cuál es? Algo que aparenta Nosotros le llamamos Acá Chupigmente Algo chafa Algo que no es original Que parece Pero no es verdadero Tú quieres ¿Qué quieres ser? Algo verdadero O algo que más o menos Parece ¿Dónde están los verdaderos? Levante sus manos Diga Señor Quiero adorarte Por eso es que de repente Usted ha escuchado Esta frase En casa En audios De muchas esposas O esposos Que de repente Alguien vino aquí Y llega en la casa Con ese vocabulario Igual Y la esposa dice Uy ¿Y no acabas de venir De la iglesia? ¿Ha escuchado usted eso? Y no acabas de llorar En el tema Aparento ser un adorador Dos verdaderos Permanecen Dos verdaderos Son verdaderos En todo lugar En casa En el trabajo En la iglesia Con sus amigos Donde quiera que van Son verdaderos Hijos del Padre ¿Cuántos quieren ser verdaderos? Digan Amén Amén Es imposible No, no, no Es posible Solo es que tomes Una decisión Y decir Hoy cambio No más música secular No más esas palabras Que ofenden No más enojo No más estafa No más malos negocios Hoy quiero ser un verdadero En la presencia de Dios No quisieras No más en la presencia de Dios Te gusta trabajar Te van a decir Te van a decir una buena fiesta Te van a decir de todo Te van a decir Cuando decides cambiar Pero es tiempo que marques Es la diferencia No sé por qué estoy diciendo esto Pero lo estoy sintiendo muy fuerte En mi corazón Usted tiene que salir De este lugar Como un verdadero Y que cuando usted Que tienes que cambiar Tu vocabulario Tienes un carácter Pésimo Alguien me dijo Un día Responde No te dejes Tranquilo Aquí está mi corazón Tranquilo ¿Qué te está costando cambiar? Trae a tu mente Ahora Y hoy le vas a decir al Señor Esto Porque todo Porque todo lo que hay Todo Necesito ser cambiado Oh Señor Porque todo Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito más de ti Menos de mí Díselo Porque todo Porque todo lo que hay Dentro Necesito ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito Jacobo no tendrá debilidades Claro que sí Y pueda que sean más grandes Que las tuyas Un día estando en el carro Antes de subir Tomar un micrófono No fue hace mucho Le abro mi corazón Hay debilidades Hay debilidades bien fuertes Que nos atacan Que yo sentía No poder más Y mi corazón Estaba siendo lastimado Me encerré en el carro Y le dije al Señor Señor Te entrego mis debilidades Te entrego esta debilidad Señor Que a mí me cuesta Cambiar Pero que hay Imposible para ti Aquí hay señoritas Y jóvenes Que han querido Abandonar cosas Que les ha dañado La vida Y no lo han logrado Dejar Hoy el Espíritu Santo Te dice Dámelo Yo te puedo ayudar Te has estado desahogando Solo O solo Entrégame tu debilidad Aquí estoy Dice papá Para ayudarte Aquí estoy Para ayudarte Cuantos necesitan La ayuda de papá Levante sus manos Y diga Señor Ayúdame Has querido Dejar El alcoholismo Has querido Dejar Las drogas Hay jóvenes Aquí Que están Peleando Contra la droga No lo sabe Ni siquiera Tu papá Estás aquí Estás aquí Dios Te quería ayudar No se trata De cantar Tantos cantos Se trata De que seas Ministrado El Espíritu Santo Quiere correr a ti Para decirte Aquí estoy Para ayudarte Porque todo Lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más Una última vez Dilo porque todo Porque todo Lo que hay Dentro Necesita Necesita Enseñame A tu Señor Porque tu Lo que hay Dentro de mi corazón Necesita Necesita Más De ti Necesita Más De ti Señor Te voy a dar Unos segundos Para que le hables A Dios Y que le digas Cambia esto Vamos Díselo Cambia esto Eso es lo que Me está afectando Vamos Díselo Cámbiame Dile Cámbiame Cámbiame Dile Los corazones Están siendo quitados Como puntas negras Puntos negros Como manchas Más o menos Yo puedo ver con mis ojos espirituales Que si hay verdaderos Aquí que están tomando Esta decisión de decir Decido cambiar No te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más No, 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 no Un poquito más Vamos iglesia No, 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 no A veces El enemigo quiere ser Volver mi vida Prisiona El Espíritu Santo Que es mi vida Me sostiene Y no me deja No, 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 no A veces una vez más Díselo A veces El enemigo quiere Volver mi vida Prisiona En tu Espíritu Tu Espíritu Santo Que es mi guía Y ya Me sostiene Y hoy tomamos la decisión De adorarle Y alabarle Y decimos Todos Te alabó Vamos Te alabo Mi alma Mi alma No se cansa De alabarle Te alabarle Te alabarle Te alabo Te alabo Mientras Su vida Una última vez Grita en la iglesia Vamos Y decimos Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma No se cansa De alabarle Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida Exista Mientras vida Si mientras vida Exista En mi ser Donde están Los que quieren Nuevas fuerzas Levanten sus manos Y digan Señor Dame Nuevas fuerzas Dale ese aplauso Bien fuerte Al Rey Con todo su corazón Al Rey Bien fuerte Vamos Adorarle Con nuestras manos Pues Y cantamos Que se oiga las manos Pues Y adoramos Vamos No se Que se oiga las manos Que se oiga las manos Nuevas fuerzas los que esperan caminando sin descanso los que esperan en el mar los que esperan en el mar nuevas fuerzas no se quiera caminando sin descanso los que esperan los que esperan en el mar estarán cuantas allí la sangre estará con el orden y sube 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 hay lugar de consuelo y luz y sube 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 cuantas águilas y sube y sube con el components de Cristo Los que esperan en que yo ven Solo contigo, Señor Solo contigo, Señor Solo contigo, Señor No hay otro lugar Solo en Cristo, solo en Cristo Dale fuerte el aplauso al Espíritu Santo A ver las voces, digamos, ¿cuál es? Y la sal usará con el poder Con el poder de Cristo el Rey Y nuevas salas Para volar Los que esperan Los que esperan ¿Cuántos creen que vale Lo que ahora tienes? Algunos miran pequeño No, si yo tuviera eso quizá No, si yo no Aprécialo Que valorando lo pequeño que tienes Es donde Dios te lleva a grandes cosas Y propósitos mayores Vale la pena Yo bendigo Yo no sé cuánto vive usted Pero yo bendigo la vida De algunos que vienen lejos Si quieren, siéntense un momento Y después seguimos adorando El pastor dijo Que terminaba el servicio a las once No, yo anhelaba tanto estar hoy aquí Créame que Tres días No, no, no pudimos salir Sí, sí, tres días No, no pudimos salir Por más que yo quería La voz no me daba Y creo que se escucha un poquito ahorita Pero estoy dando lo que puedo Con todo mi corazón al Señor Con todo mi corazón Y aquí estamos Adorando al Señor Con todo mi corazón Anhelaba tanto De verdad lo anhelaba Anhelaba tanto estar aquí Poder disfrutar de este tiempo Nosotros seguimos el día de mañana Adorando al Señor Exaltando a Jesús Con todo el corazón Le estaba hablando de que Valore lo que tiene Aprecie a sus hijos Aprecie a su familia Por favor ¿Cuántas parejas hay aquí? Dijo el pastor en ese momento Y parece que nadie Se quería poner de pie Pastor No sé Yo recuerdo haber estado En una conferencia De parejas Y el expositor Dijo Por favor Todas las hermanas Que están aquí Las esposas Que están aquí Yo quiero que Que agachen la cabeza Cierren sus ojos Y todos Todas las hermanas Así como están Hombres que se quedaron ahí Yo quiero hacerles esta pregunta Si se les volviera a dar Una oportunidad De regresar Y ser una nueva decisión Ustedes Eligirían A la que ahora tienen a su lado Levanten la mano A veces fue la pregunta Que nos hicieron a nosotros Y luego Fue la diversa Ahora todos los hombres Nosotros ahí conocemos Ahora las hermanas Hermanas Ustedes volverían a elegir Al mismo hombre Que ahora tienen a su lado Alguien habría dicho Si Pudiera cambiarlo Tal vez dijo alguien Si Y a veces ¿Sabe por qué esas decisiones? ¿Sabe por qué eso? ¿Por qué en casa Ya no está ese Hola mi amor Hola mi vida Hola Ahora Ya viene vos Vos o te has tenido A mi chucho en la casa Salte ahí vos Nada Esas palabras Que tocan el corazón ¿No? ¿A cuántos les gusta El trato especial aquí? Amén Aprovechen Miren al que tiene Escuchamos Ya no me trates fea No, no, no Palabras así Los detalles No deben perderse en casa Y lo estoy diciendo Porque A veces Miramos pequeño Lo que tenemos en casa Ya no lo miramos Como una gran bendición A veces ya no miramos A la familia Como una gran bendición Es importante Que veas a tus hijos Como la gran bendición Que tienes en tu casa A tu esposa Como la gran bendición Que tienes en tu casa Ve a tu familia Me tocó tanto el corazón Haber orado Por un pequeñito Pequeño De seis años No estoy mintiendo Vive Dios Seis años Ya se le estaba cayendo El pelo Estaba padeciendo De cáncer La mamá La mamá Estaba llorando Como no tiene idea Cuando yo estaba orando Pero yo quise correr A casa Como no tiene idea Y abrazar A mis pequeños Y decirle Gracias Señor Porque están bien Gracias Señor Porque puedo Abrazarlos Y porque Seguro estoy Que van para Muchos años Ve a tu familia Como una gran bendición Si los tienes bien Cuantos agradecidos Hay aquí Levanten sus manos Gracias Jesús Usted se sabe esto Gracias Jesús Por ayudarme Por ayudarme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Lávate sus manos Diga gracias Gracias Jesús Gracias Gracias Jesús Por ayudarme Por ayudarme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Lo deje sentar Un par de segundos Para que usted Descansara un momento Pero yo ahora Quiero que le demos Gratitud a un papá De pie Y le decimos Señor gracias Por todo lo que has hecho Vivir Con un aplauso Dile gracias 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 Señor Es lo que has hecho Conmigo Señor Gracias Si no puede hacer Ángel Levanto Mis manos Para gracia Me Lo que me he hecho Lo que has hecho Lo bueno que has hecho Te he hecho Levanto mis manos Para agradecer de Dios Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Dígalo gracias tu amor Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Y bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Y bendecirme Gracias Señor Gracias Padre Porque tú nunca nos has dejado Gracias Señor Por bendecir nuestra casa Gracias por la familia Guardia en gestión Gracias Padre Que reciba esta opción de gracia Una vez más Dígalo levanto mis manos Y levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Lo bueno que ha sido conmigo Y gracias Jesús Levanto su voz Gracias Jesús Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por vencirme Por ayudarme Y por ayudarme ¡Suscríbete! Dios, Jesús, por ayudarme, por ver Espíritu. Solo tú, Señor. Solo tú, Amado. Solo tú, Amado. Dale fuerte el aplauso de gratitud al Amado. Apláudele y dile gracias. Ahora levante sus dos manos y dile gracias, Señor. Dile gracias. Levante sus dos manos y dile gracias. Dile gracias. Dile gracias, Señor. Por lo que eres con nosotros Te amamos por lo que eres con nosotros Señor Casi estamos terminando y termina con una gratitud Vamos con tus propias palabras, dile gracias amado Eso es, levanta tu voz, dile gracias por todo El Señor te ha sanado, no sé de qué te ha sanado El Señor díselo, gracias, dile gracias Mientras yo digo gracias por misericordia de Dios Señor En esta casa estamos recibiendo de tu presencia De tu gloria mamá, gracias Eso es, levanta su voz iglesia, vamos Alguien puede levantar su gratitud más fuerte Alguien puede gritar un poquito más con su voz y decir Gracias, gracias, dile gracias, dile gracias, dile gracias Gracias, gracias Señor Vamos iglesia, dile te amamos, te amamos, te amamos Te adoramos, te adoramos Eso es, un poquito más de tu gracia, dile gracias Oh, 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 oh Dile un poquito más Te amamos Te amamos Gracias Señor Levanta su voz y diga aleluya Aleluya Señor Porque tú eres poderoso Levanta su voz y diga aleluya Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tus problemas Han venido a mi vida Pero sé que tú puedes Librarme del mar No importa el sufrimiento Quisiera invitar hermano Juan Huarcas Venga hermano, ven Alabarte todo en ti Con un corazón libre Alabarte, ven Levanta tus manos, levanta tus manos y diga aleluya 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 Te quiero alabarte Te quiero alabarte Así Gloria y buscarle Perdirme Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque aquí estás Porque aquí estás Gracias Dios Gracias 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 Perdóname Yo a veces Yo a veces cuento algunos testimonios Él Él le va a decir muchos Su enemigo tan cerca 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 Como no tiene idea Pero aquí está ¿Cuál es la clave? La clave es adorar en todo momento Si quieres que Dios esté contigo en las buenas y en las malas Quédate con el Señor en las malas Este hombre tiene un gran testimonio Como no tiene idea Yo le puedo dar el micrófono Y empieza a decir todo Yo lo quise pasar Para que usted vea la victoria que nos da el Señor Para que usted vea que en Cristo Todo lo podemos Bienaventurados los que confían en el Señor Bienaventurados En una ocasión Él dijo Si aquí me quedo pues de plano Pero aquí estoy en tus manos Dios Me pactó tanto una palabra que Él me dijo Yo dije no me voy a rendir Hay momentos que yo siento que ya no Pero no me voy a rendir Aquí se cumple lo que dice esta alabanza Aquí se cumple No importa el sufrimiento No importa el sufrimiento Solo quiero Alabarte 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 todo el día Aleluya Vamos Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Así alabarte Así glorificarte Permítame Señor Oh Aleluya Dale fuerte el aplauso Gracias Señor Amén Y Y que bendición de verdad es poder recibir de Dios en este bello lugar Sabe yo pasé al hermanito porque por favor como le dijeron algunos no tire la toalla Sé que muchos yo digo esto y siempre me encanta hacer esto porque Más de alguien salió de casa diciendo yo quiero ir a recibir fuerzas porque ya no puedo más Alguien salió así diciendo de casa Hay varios y yo digo esto siempre es importante Alguien compartió algún testimonio así dije si él puede yo también puedo seguir adelante Es que que bueno es que Dios nos dé el privilegio de poder llenar nuestra vida de su presencia Amén Quiero bendecir la familia entonces a la familia toda la familia Huarcas muchas gracias Por extendernos esta invitación y estamos con todo nuestro corazón A nuestro querido amigo y pastor René Baza quien apreciamos mucho Y le amamos también con todo el corazón Decirle que está siendo de bendición para nuestra vida y para nuestra bella Guatemala Los bendigo con todo mi corazón Si usted no tiene una iglesia donde congregarse aquí está misericordia de Dios Esta vez se escuchó bien eso Es que me encanta eso porque a veces A veces no, 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 no topamos a las personas A veces No, aquí en misericordia de Dios es bienvenido A ver donde están los de misericordia de Dios Digan amén si es así Amén Si son bienvenidos Hoy estábamos compartiendo una palabra ahí en una transmisión que decíamos Que la palabra del Señor dice que debemos de sernos O yo me hago débil a los débiles con tal de ganármelos Y no portarnos de decir no, no, ese no va aquí No, así no entras a la iglesia No, aquí los amamos, los apreciamos, los apoyamos Y oramos por ustedes para que Dios los restaure Para que Dios los levante Para que Dios los siga llevando de gloria en gloria Amén Así es que los bendecimos Tenemos a unos amigos Estoy agradeciendo porque son personas que vienen muy lejos Vienen desde Joyabaj, Las Lomas Ayer estuvimos allá a los amigos del Radio La Poderosa Que estuvieron hoy acá con nosotros Quisieron venir hasta acá para poder transmitir Y de verdad los bendigo con todo mi corazón A nuestros amigos de Radio Los de Teleencuentros Que los bendiga Y quisiéramos bendecir también los que nos están viendo A través de la página de Misericordia de Dios Alguien dice amén hermanos Amén Amén Yo estoy muy feliz Queremos dejarles esta invitación personalmente Estaremos muy pronto acá En el centro de la zona 4 Conocido como más conocido como la terminal Ahí estaremos Quisiéramos juntarnos en ese lugar El pastor también estará ahí predicando Ahí estará predicando también Nos vamos a unir Y chequese al aire libre Y adoramos al Señor con todo Dios los bendiga Muchas gracias Le damos un aplauso a Cristo Jesús Vamos a probar